Mis hermanos, intercambio de mensajes. Parece que todo está podrido menos los ojos. Nadie quiere los pulmones, el corazón o el hígado. Pero los ojos sí que se los quedarían. ¿Estáis de acuerdo? ¿Endosamos los ojos de mamá? ¿Y por lo demás, qué hacemos? Luz pregunta si nos parece bien que la entierren en Sanagui. ¿Qué le decimos? Es lo que ella habría querido, ¿no? No da tiempo a reflexionar. Responder de inmediato para que las preguntas cedan, para que cesen. Sí, sí, ok. Si crees que está bien, sí, sí, ok. Desde la montaña donde me he retirado, resuelvo los últimos detalles del entierro de mi madre. Luz, mi hermana menor, está en el hospital, en Tulón. Por teléfono me dice, vaqueros y el jersey con capucha azul celeste que tanto le gustaba. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas que le pongan bragas? Resuelto. Ni hablar. Mi madre nunca llevó bragas. ¿Estáis chalados o qué? Lo vamos a comprobar. Luz y yo conocemos la historia de las bragas, que nos convierte en unas huérfanas particulares. Para nosotras, las chicas, perder a nuestra madre desata el temor a que esos recuerdos se disuelvan. Desata el riesgo a olvidar algún día su imagen. En cuclillas, en la hierba de Sanagui, suspirando de felicidad. Todas las noches, niños, es hora de hacer pipí en la hierba, para decir, vamos a acostarnos. En el camino de la granja, siempre en el mismo lugar, con el culo al aire todas juntas. ¡Qué delicia! Niñas, disfrutad de las ramitas. ¡Qué suerte no ser chico! Entre mi hermana y yo, un lenguaje común, cruce de miradas para el día de mañana, para la vida de después con nuestras hijas. Habrá que intentarlo. Seguir siendo unas sans-culottes. He dejado a mis hijos con su padre. Viajo al sur con mi hermano Víctor, dirección Toulon. En el TGV, gritos de niños, móviles, gente que come, agitación. Cuarenta y dos años, los dos cara a cara, mi hermano gemelo y yo. Solo hablamos con la mirada. ¿Crees que lo conseguiremos? Te quiero. Aquí estoy. ¿Qué demonios vamos a hacer allí? Es el peor día de nuestra vida. Víctor conduce hasta Sanagui, hotel La Fagandol, en la punta de la cornisa. Justo después...